Hola chicas, ¿cómo están? Besitos a todas chicos y chicos, bienvenidos a este canal Mi nombre es Vanessa González y estoy súper contenta chicos porque ha llegado la temporada que me encanta muchísimo Como ven ustedes en la miniatura, hoy tenemos este video que es un video de compras chicos Unas compras súper random, la verdad que son bastante random porque son de diferentes tiendas Pero son unas compras muy bonitas, la que he esperado de esta estación chicas muchísimo tiempo Porque si hay una estación de la que más me encanta es otoño y diciembre porque las disfruto muchísimo Y esas quiero disculparme un poquito con ustedes porque la luz de aquí donde estoy la verdad que está bastante opaca Bueno, yo voy a estar haciendo próximamente bellezas la decoración de mi casa pero mi casa es un apartamento Si mis amores yo vivo en un apartamento o una sala pequeña, ustedes van a estar viendo la decoración de mi casa De mi hogar así que yo he comprado estas hermosas cosas para mostrarles y enseñarles Lo maravilloso que me estuve enamorando este año 2022 Sé que muchas ya decoraron, ya compraron todas sus decoraciones, es más ya decoraron su sala Pero para mí se me había hecho un poquito difícil chicas porque estaba pensando en mudarme Y al final le entré que no y si sí, pues no me mudé y bueno, seguiré otro año en este apartamento si Dios quiere Ya tal vez el año siguiente vamos a agarrar uno más grande chicas Por el momento pues nos quedaremos aquí donde estamos y les voy a estar enseñando muy pronto la decoración Pero vamos a enseñarles estas compras porque estoy muy ansiosa de que las vean ya chicas para empezar a decorar Y que ustedes también vean la decoración de mi hogar chicas porque ya estoy loca, loca por decorar mi casa Corre por tu tacita de café para que disfrutes conmigo de estas decoraciones y de estas bellezas que acabamos de comprar Bueno mis chicas, aquí la verdad que vamos a empezar con cualquier cosa que encuentro por aquí Hoy les voy a estar enseñando nada más lo que son la decoración de la sala En un próximo video les enseñaré la decoración del cuarto Y como les digo, las compras van a ser random, van a ser entre cojines, entre... De toda la decoración para la sala pero va a ser random chicas La verdad que tengo por aquí todas las compras y es lo que vamos a ir agarrando Vamos a ir enseñándoles primero y van a ser las ramas que van a ser las ramas que van a estar en la decoración Miren esta preciosura chicos, esto es de Hobby Lobby Me encantó al 100% chicos, por cierto que les digo que la decoración que voy a estar utilizando en este año Va a ser una decoración bastante cozy, quiero algo súper hogareño, súper cozy Que la verdad que tú llegues a tu casa y te sientas como que relajada, con colores hermosos No quiero colores brillantes como estuvimos utilizando estos colores rosados Que fue para el verano, lastimosamente no les pude grabar la decoración de este año de verano Pero para el siguiente se las voy a grabar Entonces todo este año he estado utilizando como colores rosados Y los colores que voy a estar utilizando pues para este otoño es el color rosa Pero un rosa quemado, un rosa otoñal No es de rosa vibrante como este, ni el rosa muy clarito Sino que va a ser el rosa palo que combina con estos colores O es lo que tengo en mi mente Ya si eso no funciona estaremos quitando el color rosa Y solo estaremos dejando como el color así otoñal súper bonito Y bueno, me traje este hermoso Parece que son flores Chicas, es como un gajo de estas hermosas Popkins Una cosa que me encanta de este, chicas, que es un ramo nada más Me encanta que esas calabazas son como hechas de tela de cuero En ese color así cafecito súper lindo Como un color terracota Me encanta muchísimo, chicas Trae bastantes calabacitas Y la verdad que esta se me hizo súper lindo Para la decoración de este año Solo vamos a estar utilizando una Pero la verdad que me pareció súper linda Y me gustó bastante Así que no me quise quedar sin esta Porque me pareció súper hermosa También me traje esta hermosa flor Como les digo Voy a estar utilizando colores rosas Pero estos colores terracotas se me hacen muy hermosos Y este color de esta flor se me hizo tan precioso Como un color cobre Como naranja cobrizo No sé qué color, chicas Ustedes estarán viendo en el video Pero la verdad que es una rosa súper bella Van a estar apareciendo los precios Esta vale 5.99 También es de Hobby Lobby Y está súper linda De esta solo me traje una Así como el de la rama de las calabacitas Las compras que ya tenía acá Ya no se las voy a enseñar Esas solo las vamos a estar anexando, chicas Solo vamos a estarles enseñando las compras nuevas Creo que en estas decoraciones así bastante hogareñas No deben de faltar las pampas Porque creo que ese es el toque El hermoso que le da a esta decoración Son, miren aquí son cuatro de estas líneas de pampas O de estos gajos de pampas Súper bonitos en este color beige Miren, a mí me encantan estos colores Como les digo Todos estos colores tierra para esta temporada Más no estoy segura Si voy a estar poniendo estas pampas Aquí tengo otra Más son cinco Pero la verdad que estas me gustan muchísimo Probablemente esta sí la voy a estar utilizando Aunque yo pensaba con colores más oscuros Pero bueno Creo que vamos a estar como anexando Esas diferentes tonalidades de colores tierra En la decoración Y me parecen súper lindos Estos creo que los compré en Malchar No recuerdo, chicas Porque la verdad que los había comprado hace como un mes Y estos sí los tenía guardados Así que estas pampas lo que me gustan, chicas Es que no son de esas pampas reales Que se tiran por todos lados El año pasado estuve comprando de esas Y me arrepentí Porque esas pampas, chicas Eso volaba Medio lo tocabas Y todo eso volaba Por todos a la casa Así que no No volví a comprar de esas Estas son sintéticas Pero la verdad que son súper bonitas Estuve comprando también estas ramitas Estuvimos trajiendo estas ramitas Que están súper lindas Como ustedes ven ahí Me encantó Así que la ramita está cubierta Como de una cinta En color café oscuro Y miren qué bonito El detalle de estas ramitas Me encantan Porque tienen ese color Como cafecito Como bien otoñal Se ven súper súper lindas Por sí solas Entonces se me aparecieron Que se van a ver Muy hermosas en la decoración Todas estas chicas Son de Hobby Lobby Estas tienen un precio De 5.99 cada ramita Pero creo que tenían El 40 o el 50% de descuento No recuerdo Pero se me hicieron Súper súper lindas Y la verdad que El color está perfecto Para lo que estoy buscando En esta decoración Y espero que así vaya quedando Súper lindo Estas chicas me compré tres Que dos las tengo Enfrente de mí Estas son otras ramas Que me gustan muchísimo Porque las podemos abrir Lo único que estas Si tienen un precio Bastante cariñoso Miren las podemos abrir Así que cuando estemos Haciendo la decoración Vamos a hacer eso Tienen un precio De 19 dólares Más taxas Pero chicas Pero chicas Acuérdense que tiene El descuento Entonces pues Creo que me estuvieron Saliendo como a 10 dólares Cada Cada ramo de esto Y como les digo Se pueden abrir No se le alcanzan A notar ahí Pero tiene como que Ese color Basecito Y como que Si tuviera Glitter Chicas Miren Eso que abrir Ahí ven Es como glitter Súper lindo Y es muy sutil Pero demasiado sutil Pero a la misma vez Se ve que brilla Entonces Es como que algo Que te va a Beneficiar para cualquier temporada Porque es muy lindo Es muy así Muy hogareño Muy cozy Muy hermoso Muy relajante Y bueno También estuvimos traiendo De Marshalls Miren Estuvimos traiendo De Marshall Estas hermosas Pampas Que son las mismas Que tengo en color beige Así que ahora Si me doy cuenta Que las compré en Marshall Estas me estuvieron Constando 12 dólares 12.99 Chicas Y bueno La verdad que estoy Súper contenta Porque estos son Los colores Que quiero manejar Este año Como los colores Tierra Me encantan Estas que vienen Siendo como Un color naranjita Miren Que preciosas Están Este color Me encanta Muchísimo Me gusta que vienen En las ramitas Estas pues Vienen bastantes Como pelitos De las ramitas Y se ven Súper cute Yo siento que Esta decoración Va a quedar Súper linda Y eso es lo que Espero Chicas Porque estas Pampas Están súper Súper hermosas Y bueno Yo la voy a estar Disfrutando muchísimo Como ustedes saben Así que yo estoy Emocionadísima Por hacerles Esa decoración Hermosa Y miren Y miren Esta hermosura Que me compré O por lo menos Para mí Está bonito Miren esto Preciosas Me compré Esto Que es Un sostenedor Como de tazas De quesos Es una maderita Chicas Pero trae Como estos Agarraderitos De bits Que son así En color Madera Súper lindo Ese color Madera Crudo Que se ve Espectacular Me estuvo Contando Un precio De 17.99 Dólares En la tienda De Adhon La compré Hace como Una semana Y me encantó Muchísimo Para ponerla En la mesa De centro No estoy segura Chicas Si la voy a utilizar Si no la utilizo En la decoración La voy a estar Utilizando Chicas Para cuando Vengan visitas Y traer aquí Lo que son Las tazas Con La cafeterita Y todo eso Así que Es súper lindo Y también Les voy a grabar Un pequeño video De eso Para que ustedes Vean más o menos Lo que estamos Haciendo Pero la verdad Que me gustó Muchísimo Porque es una madera Súper linda Y la verdad Que lo que se va a quedar Hermosa Hermosa Aquí en mi sala Me he encontrado Algo que me tiene Pero loca De enamorada Que si tú no tienes Uno de estos Este año Tú tienes que correr A comprarlo Si vives aquí En Estados Unidos O si no Si vives en otro país Tratar de comprar Una base Similar A esta Chicos Cuando yo vi Esta base En la tienda De Target Yo quedé Oh my god Yo quedé enamorada Quedé ilusionada Ustedes saben Que yo tengo Estos ginger O las que me siguen Saben que yo tengo Bastante ginger O bastantes Jarrones Para la decoración Pero en este año Me voy por este Este va a ser Para mí Como que Va a ser como El protagonista De mi decoración Este ginger Creo No estoy segura Si es de barro De yeso Chicas No sé Me costó Un precio De 25 dólares Que yo La verdad Que cuando Le miré El precio Yo lo volví a ver Hasta tres veces Porque yo creía Que este precio No era El precio De este jarrón Que lo compré En la tienda De Target Entonces Miren Los maravillosos Colores Es beige Pero tiene Como que Esos colores Cafecitos Así Muy preciosa La jarra Y se me hace Que va a quedar Espectacular En mi decoración Como les digo Este es la protagonista Y yo espero Que ustedes Se vayan corriendo A comprarla De ustedes Porque la verdad Que esta es una base Súper bella Que yo sé Que les va a encantar Cuando la tengan En sus manos Esto es chicos Como de esas cositas Que cuando tú tienes Y tú las quieres cuidar Con tus ojos Para que no se te quiebren Como para tenerlas Para siempre Porque sabes Que en cualquier decoración Que puedas cambiar Muebles O puedas cambiar Mesones O puedas cambiar Lo que sea Que tú tengas En tu hogar Sabes que esto Te va a combinar En cualquier decoración En cualquier ocasión En tu casa O te puede dar Un toque elegante Y a la misma Es bastante otoñal O bastante cozy Así súper relajante Y hermoso De la tienda De Homewood Me estuve trayendo Esta hermosa velita De una marca Que se llama Bella Lux Y esto Esta velita Me costó 10 dólares 9.99 Huele delicioso Huele como a picante Y a calabaza La verdad Que está súper linda Quiero incorporar En esta decoración También esos tonos Como plateados Este No sé cómo Lo voy a hacer Porque como ustedes saben Los espejos plateados Que tenía Los quité Y dejé estos Que son dorados Que son los nuevos Se los voy a estar enseñando En la decoración Pero ya se los he enseñado En otras decoraciones Pero bueno Creo que eso Se va a quedar ahí Porque esos son los espejos Que más me gustan Por el momento Pero la verdad Que esta Me gustó muchísimo Y si no la utilizo Aquí en la sala La voy a estar utilizando En el cuarto Porque la verdad Que compré Varios de estas velas Y esta huele Súper delicioso Me encanta Y como les digo Quiero poner Algunos toquecitos De colores plateados Porque siempre pongo Que dorado Que dorado Es mi color favorito El dorado En estos colores Así como metálicos Pero la verdad Quiero incorporar Necesitas de mi teléfono Miren estas dos cosas Que me estuve comprando Como les digo El pensamiento El pensamiento de incorporar Colores plateados En esta decoración Pues la verdad Que así estaba Todo lo que daba Entonces Lo que hice Fue comprarme Este chicos Que este me costó Un precio de 20 dólares En la tienda De Adhome Este chicos Es como Un bolsito Súper lindo Tiene como Así como Este estampado Así brillante En plateado Y cuando tú Lo abres Me fascina Me encanta Me enamora Que tiene Esta telita suave Como este porro suave En color Cafecito Así como Color bien otoñal Así que yo dije Este está perfecto Para mi decoración Yo la verdad Que me encantó Cuando lo vi Y no lo pude Dejar atrás Mi belleza Porque es una Belleza La verdad Que me encantó Muchísimo Ustedes saben Que aquí podemos Pueden poner Nuestros controles Portavasos Muchas muchas cosas Aún para nuestra Para nuestras cosas De alhajas Y bollería Y todo eso Pero obviamente Yo lo voy a estar Utilizando en la sala O eso creo Porque estaría Como al lado Del jarrón Vean más o menos así Ustedes me dirán En los comentarios Cómo creen Que esto se vería mejor Chicas Un bonus Que les quiero mostrar Es que me estuve comprando Este perfumito En la tienda De Marshall De esta marca Que se llama Marbella Y la verdad Que me encantó Muchísimo Dice que está Hecho en Estados Unidos La tapa Es súper linda Un botecito Me encanta Tiene un precio De 13 dólares Y déjenme decirles Que la verdad Yo Este se lo recomiendo Bastante Porque Chicas Este es un olor Tan rico Es como olor A frutas A la misma vez Tiene Un olor Súper suave Pero súper Como les dije Era súper coqueto Súper girly Yo siento que te va a encantar Esto la verdad Que se me hace perfecto Para el trabajo Sé que muchas de ustedes No les gusta usar O tal vez no usan Perfumes tan baratos Así como para el diario Yo me acabo de comprar También el nuevo de Chanel Que lo tengo guardado En las siguientes compras Se los voy a enseñar Pero La verdad Que este se me hizo Un perfume súper rico Que déjenme decirles Que a mí en lo personal Me encanta Y cuando voy a trabajar Siempre me pongo Este perfume Y la verdad Que me gusta muchísimo Así que yo Se los recomiendo muchísimo Se lo llegan a ver por ahí Se llama Marbella Trae bastante perfume La verdad Que viene súper súper delicioso En serio Está recomendado para ustedes Y si lo ven por ahí Pueden tratar de olerlo Dan como que un pompazo Y no sé Tal vez les gusta Bueno Les he hablado Que de estos hermosos Pabulitos Miren Acá está el otro Que me he comprado Ustedes Como les estoy diciendo Ustedes saben Como les estoy diciendo Que yo quiero incorporar Este color así Como color palo Para la decoración De aquí de la sala Y estos se me hicieron Súper súper lindos Por la parte de abajo Esto está así Esto creo que me costó Un precio de 24 dólares En Marshall No recuerdo Pero creo que sí Y la verdad Que este color En su momento Me encantó También de la parte de arriba Es como así Como tela velvet Y de este Me estuve comprando los dos Cuando abrimos este Tiene el color beige Y de este Me estuve comprando los dos No sé la verdad Por qué chicos Pero me traje los dos Y miren que bonito Está esa parte de ahí Enfrente Se ve súper lindo Que obviamente Si no los utilizo Para esta estación Pues tal vez Los estaré utilizando Para la otra estación Y también me compré El pequeñito Miren aquí están Pero bueno Ustedes me dirán Cuál de los dos Creen que se ve mejor Entonces Como les digo No estoy segura Si vamos a utilizar este Porque este se vería De esta manera Con ron Y bueno Más porque Voy a incorporar Según el color rosa Pero no sé Qué tanto quiero Opacar Este La decoración En color beige Este video es súper largo Mis bellezas Así que por favor Agárrense una tacita De café Porque sé que Todas las que amamos La decoración De casa De hogar Y de las compras Van a ver este video Por aquí tengo Las compras De Halloween Pero esas se las voy a enseñar En el siguiente video Y también Lo que son Las compras De El cuarto Van a ser En el siguiente video Mis hermanos Miren En ese mismo día Que yo estuve Yendo a At Home Yo me encontré Esta pieza Que la verdad Me gustó muchísimo Creo que me traje Demasiadas cosas Y no sé Si la voy a estar Utilizando Pero miren Me encontré Esta pieza Que no sé Por qué Me gustó muchísimo Cuando la miré Me encantó Bastante Miren Es este trío De rosas Que vienen Como en esta rama Dorada La ramita es de metal Y las rosas Están hechas Como de barro O hieso No sé Porque se sienten Bastante fuertes Obviamente Se pueden quebrar Pero la verdad Que están súper lindas Lo único que estoy viendo Es que tienen El color dorado Miren Qué hermosas Están Las florecitas Lo que son Estas hojitas Súper cute Tienen un precio De 15 dólares En alhom Ahí está Pero es una pieza Que me encanta Y si no utilizo Esta pieza En estas decoraciones La voy a utilizar Utilizando En navidad O tal vez Para el próximo año Que viene Pero es hermosa Así que si no la uso La vamos a guardar Pero me pareció Súper linda Chicas Yo sé que ustedes Son como yo Chicas Que compramos Y para Saber que nos va a gustar O nos va a gustar Una cosa O vamos a una tienda Y como que nos gusta Otra Y así Pero bueno Miren lo que me encontré En esta tienda De Burlington Me estuve Encontrando Este precioso Ginger Bueno me encontré Dos Que ahorita van a ver El otro hermoso Que sé que les va a encantar Este ginger Yo ya lo tengo Chicas Está por acá Pero me encontré Este Que es el mismo Que ya tengo Barrio de la redundancia No sé Este bueno Ya lo tengo este Este lo volví a encontrar Este Miren por el precio Tan cool Que me salió esto Me salió por 6.50 6 dólares con 50 Así que yo quedé Uff Súper loca Y súper Emocionada Porque yo no me imaginé Encontrar Este ginger A este precio Creo que el otro Me costó 12 O 19 dólares No estoy segura Ustedes van a ver En los otros videos De compras Van a ver Cuánto me costó El otro ginger Pero este se me hizo bello Porque para esta temporada Está perfecto El color Se me hace que es un color Súper lindo Un color así bajito Y de estos tengo El otro pequeño Y déjenme decirles Que vi también el grande En la tienda de Rose De estos Y no lo compré Uy Y ahora me arrepiento Pero bueno Por lo menos Tengo los dos Del mismo tamaño Y Bueno también Déjenme decirles Que encontré Uno negro Grandísimo Un ginger Grandísimo Chicas Súper grande En color negro Muy lindo Que yo me daba ganas De comprarlo Para hacer una tienda Estoy tratando O queriendo hacer una tienda En Amazon Y empezar a vender Ahí cosas como De Yuzi Couture Ginger Y cosas así Para el hogar O cojines Es que encuentro Porque sé que muchas veces Los andamos buscando Como locas Y nunca encontramos Esas compras Aunque andemos Busque y busque Contré también En la tienda De Burlington Miren que precioso Está Yo sé que para las amantes De lo rústico Les va a encantar Porque no solo es rústico Sino que tiene Ese toquecito De color terracota Como Es como viene siendo Este como un color Meloncito Terracota Muy bajito Miren Con madera Y este candelabro Está súper súper lindo Tiene un precio Chicas De 10 dólares 9.99 Y como les digo Lo compré En Burlington A mí me encantó No sé si lo voy a estar Utilizando Porque compré otros Que les voy a estar Enseñando ahorita En un ratito Pero la verdad Que se me hace Súper lindo Así que vamos a ver Dónde lo ponemos Pero la verdad Que no lo voy a regresar Porque este me encantó Muchísimo Ay chicas Estaba moviéndome así Y este estaba Como que un poco abierto Y yo miraba Que algo se movía así Y me he espantado Y era mi propio reflejo El que estaba viendo ahí Bueno vamos a seguir Con estas compras Tengo estas aquí a la mano Se las enseño rapidito En la tienda de Ross Me estuve encontrando Estos hermosos Pues porta platos Y como les digo Estoy con esta vibra Del super cozy Para mi casita Para mi hogar Y miren esta belleza Esto es bordado Chicas En la parte de ahí Si se agradecida Senfu Como ustedes ven Es como un bordado De hilo No sé si alcanzan A notar ahí Súper bonito El diseño de estos Me encanta Chicos Esto es como Parece como si fuera Ule o cuero No sé Se siente bastante lindo Y me encanta Porque estos Table cuts Parecen Parecen Que fueran Madera De verdad Se ven super bonitos Y valen un precio De 8 dólares Chicas 8 dólares Y en cada uno De estos Vienen dos Miren Vienen dos Si chicas Están bastante caros La verdad Que no sé Por qué Vienen así Pero vienen dos Entonces yo me Estuve comprando 12 de estos Ya los estuve Miriendo como se ven En el comedor Pero me parecen Fantásticos Porque mi comedor Es de mármol Como mi comedor Es de mármol Chicas La verdad Que se ven Súper lindos En la combinación Con esto Como tipo Madera Y me encantó Muchísimo Creo que voy a Comprarme uno Más Porque a mí Me gusta Tener como 6 platos En la mesa No me gusta La mesa De 4 Así que Voy a estar Yéndome a buscar Otro de estos Chicas Pero me parecieron Súper lindos Precioso Preciosura Chicas Es la primera Vez que me compro Una cosa Como esta Y miren Lo que me encontré En Burlington Miren esta Hermosura Que representan Los colores Que yo estoy Utilizando Para esta temporada Es esta hermosa Guernalda Que está Inmensa Que está Súper linda Miren los colores Qué bellos Ya Esto grita Muchísimo La temporada Del otoño Y súper cute Quiero que ustedes Vean los detalles De todas las hojas Y las cositas Que trae Esta súper guernalda No recuerdo Chicas Pero creo que Me costó Un precio De 40 dólares Si ustedes Se fijan Las ramitas Aquí tienen Como que Unos hermosos De estos Capullitos No sé Cómo se llaman Estos chicos Pinitos Creo que se llaman También traen Como que Unas calabacitas Súper chiquititas Súper lindo Las hojitas Están en estos colores Así como Terracota Que me encantan Y trae también Este tono Naranjita Que es el que Vamos a estar Utilizando en la decolección Trae estos pinos Grandes Y la verdad Que es una Maravilla A mí me súper Súper encantó Miren esta Esta hermosa Decoración Que trae Esta piña Yo no sé Chicas Pero se me hizo Que esta Que esta corona Es la corona Perfecta Para este Otoño Es mi primer Oficialmente Como mi primer Corona De otoño Súper linda Que compro Porque las otras Las había hecho Como en DIY Pero Pues obvio Saben que no es lo mismo Así que Esta es Una maravilla Me encanta Me encanta Son los tonos Que me encantan Y por eso Si se fijan Mi cabello Estuve pintando Como esos colores Súper lindos Espero que me crezca Rápido Porque me lo corté Chicas Pero bueno Súper Súper cute Me encanta Como les digo Creo que vale Un precio de 40 dólares No estoy segura Pero es bellísima Esta No la voy a estar Utilizando yo En la parte de afuera De mi casa Sino que en la parte De adentro De la puerta Porque Chicas Pues no sé No sé No estoy así Como que muy A gusto En dejarla en la parte De afuera Así que se va a quedar En la parte de adentro Pero me parece perfecta Me parece una chulada Y el día Chicas Que yo llegue a tener Mi casa Yo la voy a poner En la puerta Con todo gusto Y la voy a guardar Muchísimo Chicas Porque Ustedes no saben Cuanto me gusta Esta guirnalda Es de lo más lindo Chicas Belleza Si ustedes me ven Haciendo piruetas Ahí Aquí Cuando les enseño Las cosas Es porque Trato de De poner una pose Como para Tomarme El screenshot Y para Hacer el thumbnail O para hacer Como les digo La fotito Ahí que ustedes van a ver O que ya vieron Por eso están viendo El video Así que me disculpan Por eso es que estoy tratando Así como que Me quedo un ratito Ahí con las cosas Para luego tomarles Pinchas Que eso es Si ustedes hacen El video Es algo que ustedes Pueden hacer Y ya está Vamos A lo que nos Truje Chencha Como dicen Por ahí Miren esta Hermosa Hermosa Y preciosa Blanket Chicos Yo me estuve comprando Esta blanket Porque como les digo Voy a estar utilizando Ese color Rosita Palo Está súper lindo Los colores Están súper bonitos Miren Es como un color Así como beige O blanco Y con estos tonos De rosita Palo Súper Súper Bonitos Miren que lindo Y tiene Así como que Me encantan Estos guilindajitos Aunque siempre Se les andan cayendo A todas mis Mis blankets Que tengo aquí En la sala Pero la verdad Que se me hizo perfecta Me costó El precio De 14 dólares Y tenía un precio De 19.99 Y a mí me salió En 14 dólares Y como les digo Si yo esta decoración Del rosita No la incorporo En la sala Pues todo esto Rosita Que tiene como rosita Se va a estar yendo Para mi cuarto Bueno chicas Y obviamente En estas compras No podían faltar Lo que vienen siendo Las cortinas Me encontré Estas aquí Siempre vas a ver Compras de Nanel LePort Siempre Porque esta Nanel LePort Hace unas cosas Tan bellas Así que miren Probablemente Si incorporemos El rosa palo Que viene siendo este Son estas cortinas Hermosas Que vienen dos Son paneles Cada una Es de 38 pulgadas Por 84 Y miren Me encanta El diseño Que tienen Aparte El precio Es un precio Increíble 15 dólares Por las dos Y miren Que hermosas Quedan Vean Como se ven La verdad Que siento Que se ven Súper lindas Me encanta Que la parte De aquí Traen como Que la parte Así como Para agarrarse No sé Como decirles Pero se ve Súper lindo Y se ve Bastante diferente Miren Que viene siendo De esta manera Y la verdad Que están Súper lindas Me encanta Porque la tela Es como Tela de manta Pero una tela De manta Que se siente Bastante bonita Estos son los colores Como les digo Que desde el principio Pensé Como dije yo Si estoy manejando Este año El color rosa Lo voy a manejar En las diferentes temporadas Como que entre más claro A más oscuro Y en navidad Estaba pintando También en decorar En rosa Pero todavía No estoy segura Así que ahí veremos Pero como les digo Está esta Y esta La pienso combinar Con estas Según yo En mi mente Chicas Miren Miren mis amores Según yo En mi mente Pienso combinar Esta rosita Con estas otras Hermosas Que son de la marca Jessica Simpson Miren lo que me encontré En la tienda De Burlington Por un precio De 13 dólares Este Este jarrón Súper lindo Por un precio De 16 dólares Me encontré Este jarrón Súper hermoso Me encantó Chicas Porque Es un jarrón Súper diferente Siempre me gustan Estos jarrones Así Chicas Como Que podemos Meter flores Naturales Y no tanto Los ginger O hay unos Floreros Que son bastante Difíciles Para poner flores Entonces Esto se me hace Que cuando me traiga Flores Cualquier persona Enamorada O lo que sea Perfecta Aquí Me encanta Que tiene ese color Plateado Como el otro Florerito Que les enseñé Pero también Tiene el color negro Esto no me molesta Tanto Chicas Casi yo no utilizo Color negro En mis decoraciones Pero miren Si lo ponemos Así El jarrón Si lo pongo De esta manera No se echa De ver Que tiene el color negro Acá Y obviamente Pues así Decoro De color negro También puedo utilizarlo De esta manera Si algún día Decoro con el color negro Así que me parece Muy usable Muy bonito Y me parece Perfecto Algo que compré Chicas Y que me tiene Encantadísima Que fue lo primero Que compré Para esta decoración De otoño Que yo dije Oh my gosh Las tengo que tener Son estos hermosos Candelabros Como ustedes ven ahí Miren que preciosos están Oh my gosh Esto se me hace Rústico Se me hace Elegante Esto está entre Lo rústico Lo elegante Lo Como les diría yo Lo moderno Se me hace Es un bastante moderno Cada uno tiene Un precio de 10 dólares Vienen de Burlington También Y estos me encantaron Vi otros Chicas Que son colores Parecidos Pero con Distintas formas Como redondos Pero estos se me hicieron Perfectos La verdad que me gustan Muchos Que me parecen Que están Super super cute El color está Perfectísimo Oigan Yo estoy enamorada De estos dos Yo juraba Que uno era más pequeño Que otro Pero me parece que no Así que vamos a estar Tratando de trabajar Con las velas Para que una vela Se vea más alta Y la otra Más bajita Pero son lindos Chicas Ustedes los están viendo ahí Son una maravilla A mí en lo personal Me encantan Estos trabajan Para decoración Moderna O para decoración Así bastante rústica Así que yo La verdad que Les aconsejo Que se compren esto Porque están Super lindo El color es perfecto Y los podemos utilizar En cualquier parte De nuestro hogar Son bellos Mis chicas Como les digo Agregarles 20 dólares 20 dólares 20 dólares cada una Chicas Estas las encontré En Target Oh my god Yo cuando la vi Y vi este jarrón Que les enseñé al principio Yo quedé Enamorada Pero me encantó Muchísimo Chicas Para usarlas En mi mueble No la voy a estar Utilizando así como En decoración De no Porque me parecen Súper lindas Me parecen Como almohaditas Para los muebles Así que están Súper Súper Lindas Chicas Estas Definitamente Ustedes No se pueden Quedar Sin esta Este otoño Si vienen Aquí a Estados Unidos O si las pueden Conseguir Que se las manden Para su país Pero no se pueden Quedar Sin estas calabazas Porque me parecen Perfectas Este Creo que es esto Algo del win win Como digamos Porque son Lindas No están tan caras Puedes utilizarlas En tus muebles Yo compré dos Y con estas Estoy súper enamorada Porque esto es algo Diferente Algo que no tenía Y algo que me encanta Muchísimo Chicas Este año Se me hizo que Estos Y esos jarrones De Target La verdad que Hicieron el boom O sea Estos colores Y cosas lindas Que han salido La verdad que Son perfectas Siguiendo con esta tienda De Target Obviamente No podrían Faltar Las calabazas Y una taza hermosa Que me encontré Y que les voy a enseñar Y miren la calabaza Que me trae Tan preciosa Este Esta calabaza Que es como Uy no sé Parece que fuera Como un ayote No sé si ustedes saben Que es un ayote Pero miren que linda Está hecha como Está como de barro Vale 15 dólares Se me hizo Súper Súper linda Si se me hizo Un poquito cara Creo que con unos 9 o 7 dólares Hubiera estado bien Pero bueno Se me hizo perfecta El color es un beige Súper Súper bonito Y pues obvio No la iba a dejar Aparte de eso También me traje Esta preciosa calabaza Que vamos a estarlas Combinando Con estos tonos Hermosos Y miren Me traje esta belleza Que me pareció Perfecta Yo buscaba una Como que más grande Pero no sé Siento que al final Me decidí por esta Esta tiene un precio De 10 dólares Y me encanta el diseño Porque es ese diseño Tipo metate Petate Perdón O de los que hacen Los sombreros Y se me hizo Espectacular Porque está hecha Como de trencitas Y súper Súper bonita La verdad Que está preciosa Como la ven ustedes A mí me parece Súper Súper linda Voy a regresar Y me voy a traer Otras 4 o 5 Miren que linda Está esta taza Esta es una taza Como esta Que tú guardas Para otoño Y que sigues utilizando Tengo una taza De otoño Que no dejo utilizarla Chicas Que creo que la utilizo Casi todo el año Aunque tengo Muchísimas tazas Pero la verdad Que creo que todas Tenemos esas tazas Que decimos Oh my god Con esta taza No puedo vivir Sin esta taza Esta taza es súper linda Me costó un precio De Bueno no trae precio No recuerdo cuánto Me costó Pero está súper linda Y como les digo Es preciosa Es perfecta El color es increíble Siento que esta va a ser Una taza de esas De las que se obsesionan De las que usas Y usas Y usas Y no paras de usar Porque es preciosa Para la temporada El color La altura A mí Para mí es el talle Perfecto de café No soy de tomar Así como que demasiado café Pero si soy de tomar Esta cantidad Y oh my god Está preciosa Yo no sé si les pasa Eso que compran Y no recuerdan Oh ok Miren esta hermosura Creo que si les hubiera Hecho unas compras Como para la cocina Pero ya no importa Miren estas hermosas tazas Súper cute Súper lindas Que tienen Esas Hojitas de otoño Pero en color dorado Son transparentes Y son estas que traen La agarraderita De corazón Perdón En este set Vienen dos Y tienen un precio De $9.99 Déjenme decirles Que a mí me encantan Es primera vez Que las compro Ya hace tiempo Las estaba viendo Pero no las compraba Chicos Porque Se me parece Que o se me hace Que están bastante delgaditas Estas tazas son Las que compré Y que me encantan Porque son Bellas Y aparte son gruesas A ver Son bellas Son gruesas O sea Me encanta El vidrio Bastante grueso Porque Siento que le cuesta Mucho quebrarse Y a este vidrio Que está delgadito Siento como que Con una nada Y ¡PAM! Se quiebran Así que Están bellas Y están preciosas Sí Es primera vez Que me las compro Pero me encantaron Estas tienen el diseño De Como les dije De unas hojitas doradas Y me encontré Estas también Ahí en Homewood Que vienen Con estas calabacitas Son las mismas Pero traen calabacitas Traen también La garrerita Endurada Y están súper Súper cute El mismo precio Y de estas Me encanta Lo que es el empaque Así como rosita Bien vintage Miren qué bonito La verdad que están Súper lindas Y me encantaron Me encantaron Me súper Súper encantaron Miren cómo bellezas Esta hermosura Que viene siendo Esta hermosa Canasta Grandísima Súper linda Obviamente Para la decoración De mi casa Obviamente Estamos utilizando Estos tonos No sé cómo Voy a combinar Esto Con la decoración Que tengo Porque es como Más moderna Pero se me hizo Que es perfecta Tiene Miren los detalles Como los lazos Aquí donde va El agarradero Que está súper bonito Y déjenme decirles Que había Otras chicas Habían otras Como estilo Yute Creo que se llama así O estilo De esos Que hacen Como les dije Como venía La calabacita Estilo como De sombrero De que hacen Los sombreros No sé Cómo se llama Ese material Pero estaba Un poquito sturdy Tenía como Unas líneas En blanco Así en Homewood Pero la verdad Que no me la traje Chicas Porque Yo la medio La apachurré Así un poquito Y sí se sentía Como fuerte Pero no tanto Entonces Esta chicas Si yo la apachurro Así muy muy fuerte La verdad Que no le pasa nada Entonces yo dije Esta se me hace Que está perfecta La otra Tiene el color Como que más café Se me hacía Como que más rústico Sí hubiera quedado Muy hermosa Pero yo me traje Esta porque Me encantó Eso que está Así súper súper fuerte Y dije yo Me va a venir Como a nivel del dedo Porque no se me va A arruinar Así tan rápido Y me encanta La decoración Que no se arruina Tan rápido Es de una marca Que se llama Tommy Bahama O Tommy Bahama No estoy segura Como dice Y me salió En descuento Por 32 dólares Así que está Súper linda Y como les digo Está súper Súper fuerte Y súper bonita Así que para la sala Me va a quedar bella Miren esta otra compra Que estuvimos haciendo Este se me hizo Súper lindo Chicas Me estuve comprando Estos Miren que Son como separadores De libros Pero en este caso Trae este hermoso Como tigre No sé qué es Está súper bonito Se me hizo Bastante cool Porque es como Así como Transparente Este es de Homewoods Creo O de Burlington De Burlington Me costó un precio De 15 dólares Ahí en la parte de abajo Lo ven Me costó 15 dólares Y la verdad Que me gustó mucho Porque como les digo Poner estos toquecitos De plateado Ese se me hizo perfecto Y en lo personal Esto yo los uso Para poner los portavasos Así que se me hizo Súper huge Belleza Yo espero que ustedes No estén cansados Porque si tenemos Algunas compras Que les voy a estar enseñando Adivinen Qué es esto Bueno De la tienda Ross Me estuve traiendo esto Que yo más o menos Este año Decía yo ¿Será que puedo encontrar Algo como Como así? Bueno Miren este bello Jarrón Chicas Que yo más o menos Buscaba algo así parecido Aunque no este Pero sí muy parecido Me encontré Este precioso Jarrón Miren Qué precioso Está súper chulo Todas las que amamos Los jarrones Yo sé que les va a encantar Este jarrón Me encantó Por el color Porque es un color Bastante diferente Es un color Que yo no tenía Tengo varios jarrones Y a este viene Como que entrando A mi colección Como el jarrón De otoño Miren Qué precioso Está esto Este jarrón Es súper Súper hermoso Chicas A mí en lo personal Me encantó Este jarrón Me costó 19 dólares Todo se me está tirando Pero miren Qué precioso El color Es bello Está lindo Es bastante grande Como ven No es tan pequeño Y se me hizo perfecto Yo buscaba Más o menos Este color Pero en otro Diferente jarrón Y encontré Este así Que quedé enamorada Porque dije Bueno si no encuentro El otro Con este Está súper perfecto Esta fue otra compra Que me encantó Muchísimo Chicas Porque la verdad No lo he visto Mucho en las compras Que hacen las chicas Así que me parece Perfecto Porque me siento Afortunada de tenerlo Ya que es algo Bastante diferente Y me gustó Muchísimo No sé a ustedes Qué les parece Pero siento Que está súper lindo Ok Miren Vamos a mostrarles Esta belleza Miren Qué preciosidad La que me encontré En la tienda De Homewood Me encontré Estos hermosos Cojines Grandes Y súper bonitos Miren Yo ya no quiero Estar comprando Cojines Porque tengo Muchísimos Y ya no tengo Ni donde meterlos Pero la verdad Que estos me encantaron Ojalá que en esta tienda De Homewood Solo trajeran Así como que Los Los forros Chicas Pero miren Esto Qué precioso Está Me encanta Porque tiene Ese color Hermoso Como ese Color Es que no sé Qué color es este Viene siendo este Chicas Pero es como Entre café Rosado Ay no sé No sé Pero miren Qué bonitos están Estos me salieron En descuento Por un precio De 25 dólares En la tienda De Homewood Y de estos Me traje los dos Porque me parecieron Perfectos Para la sala Y para esta decoración Así que me encantaron Lo único que tienen Como que el tono Dorado ahí Miren como Ese Tono dorado Y se ven Súper bonitos Pero no sé Chicas Porque como les digo Estoy tratando De utilizar El tono plateado Aunque creo Que se van a quedar Estos espejos En color dorado Los espejos En color dorado Pero la verdad Que están lindos Y me traje Los dos de estos Están perfectos Para mi decoración Así que Vamos a estarlos usando Compré Esta hermosura Que cuando lo vi La verdad Que se me hizo Bastante precioso Súper lindo Y miren Que belleza Lo que me estuve Consiguiendo En esa tienda Yo no sé Ustedes Como lo vean O si les gusta O no Yo no soy Tan amante De los huevos Pero en esta ocasión Estos me gustaron Muchísimo Porque Son como La parejita Así como La esposa Y el esposo De huevos Y me encantó Aparte Me encantó Ese brillo Tan bello El color Que traen Que es como Un color Entre plateado Y dorado Súper bonito Y me encanta Esto que traen Como con chanacar En la parte de enfrente Tiene un precio De 15 dólares Y no sé Chicas Para este otoño Se me hicieron Que esta Decoración Está súper linda Más no sé Chicas Si la voy a dejar Pero se me hace Que está súper Súper bonito Ay no sé No sé Me encantó Lo vi Y dije Obviamente lo voy a llevar No lo puedo dejar No sé por qué Me lo traje Porque no soy tan amante Como les digo Los huevos Pero se ve súper bonito Ya les voy a enseñar La última compra Chicas Que estuvimos haciendo Porque ya las otras compras Que hay por aquí Son unas compras Que van a ser Para el cuarto Entonces eso Se lo voy a estar mostrando En el siguiente video Bueno Lo último que me estuve comprando En la tienda de Homewood Chicas Fue este cojín hermoso Porque este cojín Si va a ser para la sala Ay me encantó Chicas Cuando lo vi Me súper súper encantó Creo No estoy segura Que está hecho En Bueno Creía que era México Por la bandera Pero dice que es Italia Está hecho en Italia Tiene un precio De 30 dólares Este cojín Está súper lindo Por la parte De acá atrás Se ve así Miren Tiene un color Bastante lindo Bastante otoñal Se ve súper cozy Que eso es lo que busco En mi decoración Aquí tiene un tono Más claro Y ven El tono más oscurito Por acá Y tiene un tono Más claro Así que se me hizo Súper lindo Esto chicas Se siente como tela velvet Yo estaba buscando Dos de estos Bellezas Pero solo encontré uno Así que Aunque sea uno Vamos a estar utilizando En la decoración Pero como ves Son colores tierra Bastante bonitos Estos beige Son colores muy hermosos Y me parece que es un color Súper lindo Y espero que En combinación Con los otros Ok Esta lámpara No me había fijado Chicas Que esta lámpara No me había fijado Chicas Que esta lámpara Estaba canteada Qué horror Qué horror Pero bueno Está súper lindo Como ven Tiene dos colores Que se pueden utilizar En las decoraciones Y me parece que Estos van a quedar Súper súper lindos En mi mueble Bueno La verdad que Me gustó muchísimo Como les dije Tiene un precio 29 dólares Está bastante grande Lastimosamente Solo encontré uno Porque había Otros dos Pero eran más pequeños Y yo los quería Del mismo tamaño Pero me súper encantó No sé ustedes Cómo lo verán ahí Cuando haga la decoración Obviamente voy a tratar De que haya más luz Y sea de día Porque ahorita Ya es de noche Así que Yo con estas compras Me despido De ustedes Bellezas Espero les haya gustado En el siguiente video Les voy a enseñar Las compras Que hice Para el cuarto Así que Yo los veo En el siguiente video No sé si voy a estar Haciendo en el siguiente video Las compras De decoración Por el cuarto O la decoración De la sala Porque me urge muchísimo Tal vez sí Creo que va a ser La decoración De la sala Pero bueno Espero que se suscriban Al canal Y los veo En el siguiente video Bye chicos Chau Chau Chau